¡Ja, ja, ja! Y no más por sus amores fue que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio y a la vida me engañó Tú que tienes la culpa de Dios de un desgraciado Ya te como a ver perdida y un vagabundo arrastrado Si puedes tener tus besos fue que hacía la vela vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando comodidad A tus malditos quereres Tú que tienes la culpa de Dios de un desgraciado Ya te como a ver perdida y un vagabundo arrastrado Si puedes tener tus besos fue que hacía la vela vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando comodidad A tus malditos quereres A tus malditos quereres Que tenemos a salvar nep composer Un saludo de Stupid